¿Qué es la plataforma de streaming? Un poco más de afinidad o acercamiento con un momento tan trágico de la historia argentina reciente, porque 45 años ciertamente es muy reciente. Bueno, una recomendación. Década del 80, Argentina realmente asolada por el poder militar, el poder de la iglesia, el temor real al golpe de Estado. De hecho, hubo varias intentonas de golpe de Estado a la gestión de Raúl Alfonsín. En ese contexto en donde la democracia era muy joven y el poder militar, el partido militar era muy pero muy fuerte. De hecho, torcieron la voluntad del Congreso respecto a la aprobación de dos leyes importantes, sobre todo una llamada Ley de Obediencia Debida, la otra es del punto final. En ese contexto, una película. Una película argentina con un director ya con mucha espalda, Luis Puenzo, filmada en 1985, estrenada en 1986, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera ese año, en 1986. Récord de espectadores de la historia oficial. Una película que tuvo 890.000 espectadores en su estreno y 820.000 en su reestreno después de haber ganado el Oscar en 1986. Casi dos millones de espectadores esta película, que para la época era un cimbronazo. La historia de una mujer, una profesora de historia argentina, además, que trabaja en un colegio público y tiene la difícil tarea de escarbar el pasado reciente en la República Argentina. Y ahí aparecen, más allá de su vida personal, otros interrogantes. Su vida personal es el eje principal, es la adopción de Gaby, una nena muy pequeña, que su marido, un empresario muy exitoso, vinculado a los militares, protagonizado por Héctor Alterio. A ver, grandes figuras. Grande figura. Héctor Alterio es el protagonista, es el empresario vinculado a los militares. Los militares hicieron muchos negocios con la dictadura. No solamente mataban gente, les desaparecían, les robaron muchos bienes y lavaron mucha plata a los militares. De hecho, el Mundial de Fútbol del 78 fue un desaguisado financiero enorme que le costó al país muchísima plata y fue al bolsillo de muchos de los militares del momento. Digo esto, vuelvo a la peli. Héctor Alterio, este empresario vinculado a los militares. Norma Leandro, la profe de historia, Gaby, la pequeña Gaby, la hija adoptada por ellos, hasta que aparece Chunchuna Villafañe, que es una amiga, Chunchuna Villafañe la actriz, una amiga de Norma Leandro en la película, que vuelve del exilio y le dice, mira, yo me fui de la Argentina porque me torturaron, me violaron y vi cómo desaparecían los bebés que nacían en cautiverio. Este es el primer clic que tiene Norma Leandro en la película, le empieza a comentar a su esposo, esto puede ser cierto, ¿de dónde vino Gaby? Esta adopción fue legal. Héctor Alterio, un violento, empieza primero a decirle, de esto no se habla, no preguntes, mejor callate. Norma Leandro profundiza, además con sus colegas en la escuela, la interpelan sus propios alumnos en su clase de historia. Uno le llega a decir, ¿sabe lo que pasa profesora? Que a la historia lo escriben los criminales, los asesinos. Y eso fue uno de los tantos clics que tiene ella en la película. Los profesores, sus colegas empiezan a decirle, sí, efectivamente esto pasó en Argentina. Esa mirada, muchas veces esa mirada cándida que uno cree que pudo haber tenido un grupo de personas a esta altura, después de 45 años, es muy posible que el que vivía muy remotamente de los grandes centros urbanos no haya conocido que la represión había sido brutal. Ahora, en las grandes ciudades la represión estaba a la vista, secuestraban a los militantes a la vista de todos, alguno conocía a alguna familia, algún vecino que le habían llevado al hijo, que el hijo estaba desaparecido, tenía una hija detenida sin causa legal en trámite. Digo, esta profe de historia, que además es profe de historia, le adjudican esa mirada bastante cándida, que no sabía que Gaby, no sabía sobre la represión ilegal reciente, que Gaby había sido adoptada, Gaby la niña, en condiciones normales y legales, pero después empieza todo un replanteo, ¿no? Primero la amiga que vuelve del exilio, la interpelación de sus propios alumnos, de sus colegas de la escuela, y también su contacto con las agrupaciones de derechos humanos, ella toma contacto con abuelas de Plaza de Mayo, y abuelas de Plaza de Mayo dicen, hay una, concretamente una actriz que cubre el rol de abuela, le dice, probablemente, ahí estamos viendo, justo en ese momento, probablemente Gaby sea mi nieta, le dice a Norma Leandro, y sea la nieta que yo tanto estoy buscando. Bueno, esto termina de desclarecer a la protagonista Norma Leandro, enfrenta a su marido Héctor Alterio, Héctor Alterio además la golpea salvajemente, y termina la historia, digamos, normaleando, sacando de ese hogar a Gaby y restituyéndola a su familia. Creo que se puede trazar un paralelismo entre lo que está contando la película y lo que sobre finales de los 80 también pasaba en gran parte de la sociedad argentina. Esto de todavía no hacer propio todo lo que había sucedido años atrás, no solamente con la represión, sobre todo también con el robo de bebés y con identidades también. Creo que eso, que la película vino a visibilizar una situación que muchos al momento desconocían, o que muchos todavía ponían en duda de que realmente hubiera sucedido en nuestro país hace algunos años atrás, nada más. Yo creo que lo que dije antes, que los que vivían muy remotamente los grandes centros urbanos les cabe el beneficio de la duda de mi parte o de gran parte de la sociedad. Sí, porque yo lo he escuchado, de hecho. De no haberse enterado. Yo lo he escuchado, de hecho. Ahora, en los grandes centros urbanos la represión fue muy visible. De todas maneras, eso es otra discusión. La peli es una peli que se da en pleno al fondo. Luis Puenzo, su director, cuenta que tuvieron que grabar escenas casi en la clandestinidad. El guión solamente circuló entre los actores protagonistas. Muchas de las locaciones se cerraban, esas locaciones, minutos antes de ir a filmar. Un estado, una situación de terror en plena democracia. Esto fue en 1985. Vos recordarás, 86 las leyes de evidencia y vida de punto final. 87 Semana Santa. Realmente el poder militar era fuerte y mostraba su peor rostro en aquel momento de la década del 80. El coronario fue, para aquellos que dicen, como respuesta a todo. Lo que pasa es que es todo político. Hay que responderle que sí, que todo es político. Hay política de vuelo alto, hay política muy ciruja. Me parece que si tiene esa respuesta para esta película, hay que decir, el alfonsinismo, si puso ahí la parte de su impronta vinculada a la reivindicación de los derechos humanos, está muy bien que así haya ocurrido, por lo menos en mi opinión. Y además esto lo puso la Argentina en una palestra mundial interesantísima, el Oscar a la mejor película extranjera que recibe y que anuncia Norma Leandro en aquella ceremonia. La segunda recomendación es una película, se llama Infancia Clandestina, es una película del 2011. Cuenta la historia de militantes montoneros que vuelven al país en 1979. Como contábamos antes, en el 79 montoneros decide volver a la Argentina, lo que se llama la contraofensiva. Montoneros es una agrupación armada, política y armada, peronista, que vuelve al país y que desata una segunda ola de represión muy brutal, una cacería muy brutal contra sus militantes que son de a uno, casados por la maquinaria militar, desaparecidos, torturados y detenidos ilegalmente en muchos casos. Esta es la historia de Juan, un niño de 9 años, aquí vemos en pantalla, es el hijo de Charo y de Daniel, el sobrino de su amado tío Beto, personaje que es una delicia, protagonizado por Alterio, el hijo de Héctor Alterio, Ernesto Alterio, que hace un papel exquisito en la película. El tío que es militante, el tío que es revolucionario, pero al mismo tiempo el tío que impulsa el festejo de un cumpleaños en la clandestinidad. La historia de este Juan, insisto, este niño de 9 años, que tiene que enfrentar todo este proceso, que en el medio se enamora de María, una compañerita, una compañera de la escuela. Estamos hablando de un mundo de 9 años, un niño de 9 años con todo ese mundo a cuestas y que enfrenta la vicisitud de sus padres, que le enseñan hasta a usar un arma de fuego, hasta cómo esconderse, él con su hermanita que es bebé, si en algún momento llegan los militares. Es una película muy buena, muy recomendable. Su director es hijo de Desaparecidos, Benjamín Ávila, prácticamente cuenta su historia o algo parecido a su historia personal, producida ahí también por Luis Puenzo, el director de la historia oficial con música original de Divididos, la banda de rock nacional. Hay un momento, y aquí se termina el spoiler, hay un momento en el que Juan, que tiene prohibido hablar por teléfono con cualquiera, está enamorado de María, que también tiene 9 años, la llama a su casa, tiene una conversación, los padres los descubren, los retan mucho y le dicen algo así como, tenés que ser maduro, ya sos un hombre, ya tenés 9 años, poniéndole toda esa responsabilidad de cambiar al mundo, también en un niño de 9 años, que su interés principal pasa por ir a la escuela y encontrarse con María. Muy recomendable, Infancia Clandestina, creo que está en la plataforma de la N Roja, y si no, búsquenla de manera clandestina también, hay muchos lugares para buscarla en internet. Bueno, Crónica de una fuga. Crónica de una fuga es otra película basada en un hecho real, cómo se escapó Claudio Tamburrini, el ex arquero de Almagro y estudiante de filosofía de la mansión Seré, un centro clandestino de detención ubicado en el partido de Morón, en provincia de Buenos Aires. Es una película, está muy, muy recomendable, está protagonizada por Rodrigo de la Serna, por Nazareno Casero, por Pablo Echarrí. Pablo Echarrí hace el personaje de Huguito, un militar que es un militar verdugo, torturador, golpeador. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Muy bien Pablo Echarrí haciendo de torturador, de golpeador, de ser despreciable. Uno reconoce a Echarrí desde el punto de vista negativo, lo ubica realmente como un ser siniestro, algo que en Echarrí no es tan común, está más vinculado al galancito, a la figura del conciliador, del amigo canchero. Acá está muy bien Echarrí protagonizando Huguito y el verdugo de ellos. La historia se centra básicamente como Tamburrini y un grupo de muchachos que están detenidos ilegalmente en la mansión Seré y que son torturados brutalmente en esa mansión, planean una fuga. Y después de 100 días de detención se fugan del lugar, no la quiero spoilear tampoco, se fugan del lugar. La película se llama Crónica de una fuga, evidentemente habla de eso, pero también habla de la represión ilegal en la provincia de Buenos Aires y cómo se asociaba sin ningún matiz a un estudiante de filosofía con el mal. Tamburrini era estudiante de filosofía, era arquero en Almagro y cómo se lo asociaba directamente al enemigo por esa condición de estudiante de filosofía, además de haber tenido Tamburrini una mirada social de mucha sensibilidad. Eso obviamente los milicos lo veían con muy malos ojos, lo veían muy torcidos. Es una gran peli, insisto, grandes actuaciones. Hay un personaje, no quiero, insisto, hablar de más respecto a esta sugerencia porque quiero que la vean, pero bueno, hay un personaje que sobresale que es el personaje de, obviamente, de Rodrigo de la Serna y el de Pablo Charri que hace de su verdugo. Luego ellos, los que se escapan, hay un momento muy sensible porque en la libertad deciden, toman una decisión y hasta ahí nomás me dicen. Basta, basta, no cuenten más nada. Me dicen que no cuenten más nada, hasta ahí nomás, véanla. Es una peli que no es muy larga, es una peli que es, si se me permite la expresión, con muchas comillas, la puedo ubicar en el marco del entretenimiento, en el marco de entender o de estar atado a la silla, más que el entretenimiento, estar atado a la silla mientras la obra sucede, relatando un hecho real, un hecho verídico, un rostro de la represión muy, muy brutal, que fue el de la desaparición, de la tortura, de la clandestinidad, de los tormentos, de los secuestros. Y bueno, y todos los costados, cómo aparecían en esos momentos tan delicados, cómo afloran esos músculos secretos de la bondad, la solidaridad, la hidalguía, la valentía, o cómo mientras estás ya muerto o molido por la tortura, aparece algo que te hace hacer un clic, te da valor y podés cambiar el rumbo a la historia. Esta película habla de eso. Hicimos la recomendación de tres películas para ver en este 24 de marzo y ahora es el momento de los documentales. Pero con ese zócalo no puedo. A ver qué dice. Si querés ver las películas, bajá el volumen del televisor. No. Habitualmente una productora que está a cargo de los zócalos está a favor del periodista que está frente a la cámara. Ahora, si no, si estamos hablando de un boicot, estamos hablando de mala leche. No, qué fuerte. No creo que este sea el caso porque Cintia es un amor. Cintus. Cintus es un amor de persona, una bellísima. Una bellísima persona. Tres docus para ver, para buscarlo, están también en YouTube. Esto lo podemos decir. Es una plataforma que es pública, que es gratuita, que está casi al alcance de todos, podríamos decir. El primero se llama Dictaduras Latinoamericanas, Canal Encuentro, el capítulo de Argentina. Es breve, es un docu que profundiza sobre lo institucional y lo económico. Cómo un golpe de Estado terminó con la democracia, cómo la dictadura se encargó de o se ocupó de perseguir, aniquilar al opositor, las atrocidades de esa cacería, como los vuelos de la muerte, y además el efecto económico. Lo que decía Carlitos del Fede recién. Todo el andamiaje de un Estado puesto además al servicio del poder económico concentrado. Allí nacieron, allí fue la génesis de las leyes financieras, de los beneficios financieros a las grandes empresas que tenían un ligamen muy evidente con la dictadura o con los dictadores y que financiaron en muchos casos ese proceso económico, ese proceso político, militar de aniquilamiento. Recomendable. El segundo, Mala Junta, de 1996, de Eduardo Aliberty. Mala Junta también es un documental que dura menos de una hora, muy recomendable. Eduardo Aliberty es un periodista que trabajó mucho el tema dictadura militar, o sea, cuando estaba en Radio Belgrano, a principios de la democracia, era una de las voces relevantes para hablar sobre el proceso, sobre la dictadura, cuando la democracia era muy jovencita, era apenas gateaba y tenía todos esos peligros que contamos antes. Aliberty ahí aportaba su mirada muy crítica de la dictadura, sin pelos de la lengua. Esto fue a 20 años del golpe en 1996, muy interesante, testimonios incluso de los que juzgaron a los militares en la causa 13, por ejemplo, Julio César Estrasera. Recomendable. Los días del juicio, uno local, del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, relata los días de los juicios a los represores en Rosario y en Santa Fe. El capítulo 1 y el capítulo 2 que estamos viendo ahora, en este momento, un fragmento, están muy buenos, son muy locales, uno puede encontrarse un protagonista a la vuelta de la esquina, literalmente. Tiene un muy buen trabajo de archivo porque está el relato, por ejemplo, ahí estamos viendo un herrero que ha sido víctima de la dictadura. Está el relato del herrero referenciando, circunstanciando un hecho y al mismo tiempo es ensamblado con el relato del mismo herrero en el juicio, contando la misma historia. Lo que da cuenta de cómo ese discurso que se construyó, esa denuncia, ese discurso no tenía fisuras porque contaban prácticamente siempre lo mismo que habían atravesado mientras estaban detenidos o desaparecidos. Es muy interesante, tiene esos planos que son detalles, las manos de los represores, las miradas cuando se tocan la nariz, el cinismo de otros tantos. En fin, es una peli, un documental muy, muy recomendable. Está la palabra de Eduardo Tucu Constanzo, un represor que colaboró con la verdad, que contó, por ejemplo, cuenta, por ejemplo, en uno de sus capítulos, como en un centro clandestino de detención sobre la autopista Santa Fe Rosario, Galtieri emborrachó a los militantes montoneros, los emborrachó con un veneno, le comidó whisky porque le dijo, esta va a ser la última noche de ustedes en el centro clandestino, les dio un whisky envenenado, a todos los mataron y después los arrojaron a la bahía de San Boronbón en el río de la Plata. Testimonios así de tremendos se encuentran en los días del juicio de la Señal Santa Fe del Ministerio de Cultura, cuestión de Chiqui González, muy buen laburo, muy buen laburo, mucho trabajo de clavar codos, ver muchas imágenes del juicio y además de ir a buscar a los protagonistas en sus ámbitos naturales. Bueno, uno viene argentino, el otro con una mirada mucho más regional y este bien local. Y este bien local. Gracias por ver el video.